Música Tienen disponible nuestro productor dos cortes del Presidente de la República, Danilo Medina. Esos cortes que he tomado y que ayer compartíamos incluso, son de su discurso cuando fue aprobada la reforma constitucional que le permitió repostularse. Me avisan cuando lo tengan disponible. Es la palabra del Presidente y uno diría que se supone que esa palabra debería bastar, pero últimamente con todo el movimiento reeleccionista que hay, quizás si había alguna duda, el hecho de que la hermana del Presidente haya hablado en los términos en que lo hizo, nos habla de una intención que parece marcadamente seria para que sea posible la reelección en el país. David Álvarez Martín, usted fue parte de un proceso que analizó las reformas constitucionales en República Dominicana. ¿De cuántas reformas hemos hecho y básicamente de cuántas se han hecho para posibilitar la reelección de un mandatario, incluso comparada con otros países del continente? Yo quiero compartir las palabras del Presidente primero y luego que hablemos de eso con usted. Correcto. Al apoyar la enmienda de la reelección, también estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política, porque está sobreentendido que después de estos cuatro años adicionales, si el pueblo me premia con su voto en el año 2016, no podré ser candidato nuevamente a la Presidencia de la República. El modelo que dejamos atrás me hubiera permitido postularme indefinidamente en periodos alternos, pero estoy convencido de que esta reforma es lo que quieren los dominicanos y lo mejor para el país. Esta reforma es un paso adelante en la madurez de nuestro Estado democrático de derecho, además de una demostración contundente de la capacidad de nuestras fuerzas políticas de dar respuesta a las necesidades del pueblo soberano. A partir de ahora, nuestra democracia se regirá por el modelo que ya ha demostrado su buen funcionamiento en buena parte de las democracias del mundo. Ocho años y nunca más. Es decir, que un Presidente solo podrá ser reelegido una vez y luego no podrá postularse más. De esta forma daremos oportunidad tanto a que los gobernantes apliquen realmente su programa de gobierno como a que surjan los necesarios relevos generacionales y los liderazgos alternativos. Pedir febles, la cosa como es. Está claro por qué esas palabras no son suficientes. No, mira, yo creo que el señor Presidente de la República ya se ha dicho de muchas cosas como para tomarle en serio esas palabras. Yo quiero ver otro ángulo del tema. El trujillismo en República Dominicana anuló por lo menos tres generaciones de liderazgos políticos susumiéndolo todo al control de Trujillo. Intentamos con Bosch ponernos al día, Bosch en ese entonces estaba en sus 50, inicio de sus 60 y fue abortado y entró Balaguer en escena. Y Balaguer también sacó de juego la posibilidad de liderazgos, por ejemplo, como Magluto Peña Gómez llegaran a la presidencia. Y al final, cuando creíamos que en el 94-96 cerrábamos el periodo trujillista y nos abríamos a una sociedad más moderna y democrática, el mismo Leónel Fernández, que no lo intentó, pero sí se discutió internamente, no lo intentó en el periodo 96-2000, sí a partir de 2004 el PLD llega con una vocación de quedarse con el control del Estado. El gran problema de eso es que eso va erosionando la democracia y permite discursos como los de la hermana del presidente, de que aquí hay que preservar porque esto es nuestro, es nuestra finca, como Trujillo en su momento, y esto hay que cuidarlo. Y por lo tanto hay que mantenerse en el poder a toda costa. Eso erosiona la democracia, erosiona la vida en sociedad, erosiona la economía a corto o mediano plazo. Quizás en este momento no se note, pero en el momento que tú sientas que el control político es el que decide qué se puede y qué no se puede, y que no hay leyes ni hay normas, entonces simple y llanamente el que está haciendo una inversión, por ejemplo, de millones de dólares dirá, y el día en que ellos quieran desconocerme eso. Porque si yo desconozco un aspecto de la Constitución que prohíbe la reelección, pues tú puedes desconocer una inversión millonaria y la propiedad de la misma. Es decir, se genera un ambiente donde la sociedad, lo que llaman el contrato social, se rompe, y por lo tanto todo es posible, quienes tienen el poder, dicen lo que tengan que decir, hacen lo que tengan que hacer para retenerlo. Y así no hay democracia. Evidentemente este proceso no ha sido, digamos, la República Dominicana no es nuevo, las reformas constitucionales ajustadas al momento de turno para posibilitar la reelección, no fue la última reforma. Uno se imagina que es desquiciante pensar una nueva reforma constitucional ahora, aunque, por ejemplo, Lucía Medina, que hablaba, y usted hacía referencia a su discurso, hace un año dijo que entendía que no había que reformar la Constitución para posibilitar esa reelección. Pero me gustaría, del texto constitucional, tomando en cuenta que usted fue, usted estuvo a la cabeza de un estudio que se hizo. No a la cabeza, pero participé del grupo, fue del Centro Padre José Luis Alemán. ¿Y cuál fue el mejor hallazgo, básicamente, de esa tendencia a reformar la Constitución en la República Dominicana para posibilitar la reelección? Fue la ficha clave, o sea, la clave interpretativa de la mayor parte de las reformas tenían que ver con eso. Comenzando con la primera Constitución y su famoso artículo 210 de Santana. Mientras dure este estado de guerra, yo mando y se acabó el tema. No hay que apelar a ninguna normativa. Yo sé que también se está trabajando, ya yo no estoy directamente encargado de las investigaciones, estoy más responsable del Campo Santo Tomás de Aquino, se está trabajando con la relación entre reformas constitucionales y economía dominicana. Yo sé que se está trabajando en ese tema y ojalá pronto tengamos un buen estudio sobre ese aspecto. Pero, vuelvo y repito, la Constitución es un resultado, no es un antecedente, Edith. La Constitución es el resultado de que nosotros vivimos en sociedad, los consideramos iguales unos y otros y acordamos unas reglas de juego. Entonces, el resultado de tener eso claro es una Constitución. Si no creemos en eso, podemos hacer las constituciones que querramos y no le vamos a hacer caso. O sea, quien tiene el poder no le va a hacer caso. Si no partimos del presupuesto de que aquí todos somos iguales y que tenemos que establecer una regla en la cual todos estemos de acuerdo y cumplir las reglas, entonces surge una Constitución o una reforma a la misma. Si tú no partes de ese punto de vista, entonces quien tiene el poder toma de la Constitución lo que le dé la gana. Y entonces ahí tú entiendes la posición de la hermana del presidente y que es una posición que muchos han argumentado de que no hace falta o la de otros que dicen, se hace una reforma, ¿cuánto cuesta la reforma? ¿A cuántos hay que comprar? Evidentemente, y sobre todo hay una vinculación entre empleo y gobierno. O sea, tener el empleo, asegurar tu puesto en el Estado, tiene que ver con la fidelidad del partido. Algo que de alguna manera el PED lo sufrió. Cuando era partido de oposición y los reformistas lo manejaban de ese modo. Y estaba también el Bonogá, el Bonolú, todos los bonos de diferentes tipos que a la gente se le asusta diciendo, si cambias de gobierno te van a quitar esa ayuda. Vamos a ir a una pausa ahora. Y cuando regresemos me gustaría, y debo decirle, porque hemos tenido alguna dificultad. En la entrevista con Juan Bolívar Díaz se hizo hoy en la mañana. Entonces, técnicamente no fue posible tenerla. Muy bien. Entonces, lo que yo voy a hacer es que le extiendo la invitación a usted para que se quede un ratito más conmigo. No hay problema. Y decirle a ustedes que ya Carolina hizo su entrevista, que la vamos a tener probablemente mañana o pasado mañana. Ya les dejo saber. Pero la vamos a tener más tranquilos. Porque tampoco hay por qué agobiarse. Y es importante escucharla en su justa dimensión. Cuando regrese esta pausa yo quiero preguntarle, a ver si como filósofo usted me ayuda, a entender unos gestos que hay desde el poder. Yo supe que un senador de la República llegó, por ejemplo, a la Procuraduría General de la República. Tuvo que sacarse todo hasta de los bolsillos para ver si tenía un arma o tenía algo. Ese aparataje, esa manera de ejercer. Si uno se encuentra con un funcionario en la calle, con una avanzada, y ahora un grupo de funcionarios que, si van para un sitio, tres horas antes llega alguien, ahí viene la persona. Y entonces, yo como que esas cosas a mí, yo la veo desde lejos y como que no lo encuentro sentido. Pero quizás usted me pueda explicar por qué a la gente le nacen esas inquietudes de ese bulto. Hacemos el cambio y regresamos de una vez. ¡Gracias!